Este lunes la Carta de los Derechos Humanos cumple 70 años. Por ello, la Organización de los Estados de las Naciones Unidas le rindió homenaje a las mujeres de los países del sur que trabajaron en este documento. Hasta ahora conocíamos sobre todo a Eleanor Roosevelt. La primera dama estadounidense presidió la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y tuvo un papel fundamental en la elaboración de la Carta de los Derechos Humanos. Pero han tenido que pasar décadas para que se reconozcan las aportaciones de algunas feministas de América Latina y Asia que trabajaron con ella introduciendo por primera vez el concepto de igualdad y la perspectiva de género en un documento internacional. Es el caso de la feminista india Hansa Meta. Fue Hansa Meta quien dijo, perdón señora Roosevelt, si usted dice todos los hombres han sido creados libres e iguales en el mundo, serán todos los hombres, sin incluir a las mujeres. Y se cambió por todos los seres humanos nacen libres e iguales. Un pequeño cambio con un tremendo impacto. Además de la pelea por utilizar lenguaje inclusivo, Minerva Bernardino de República Dominicana luchó porque la declaración mencionara la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Sumaron esfuerzos la brasileña Berta Lutz, la mexicana Amalia González Caballero o la Begum Ikramulag de Pakistán que defendió la equiparación de derechos en el matrimonio. Ellas abrieron el camino. 70 años después las mujeres siguen luchando por conquistar la plena igualdad.